Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a decir quién ha sido la ganadora del sorteo de 160 servilletas para la inauguración de mi nuevo canal. Os recuerdo que la condición indispensable era estar suscrita a mi nuevo canal para participar en este sorteo. En la página esta que hace los sorteos cuenta los comentarios y la ganadora es Sonia G. Vamos a ver si está suscrita a mi nuevo canal Marivy González Manualidades. Vamos a comprobar los canales a los que está suscrita nuestra amiga Sonia. A ver los canales, si los tiene en forma pública. Sí, aquí se ven. Y aquí está efectivamente Marivy González Manualidades, mi nuevo canal. Así que bueno, enhorabuena Sonia G. Tienes que escribirme un correo a la dirección del canal que te la dejaré abajo en la cajita de información del vídeo con tus datos para que te pueda enviar el paquete. Y a las demás, pues mucha suerte para el próximo sorteo que seguramente haremos más y muy pronto. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!